¿Cuáles son los gastos de siembra? Maíz ¿Cuáles son los gastos de siembra? Pues dependiendo Tienes que Buscar a alguien Contactor para que te pepare la tierra Luego Conten a dos o tres personas más Para que te ayuden a sembrar Como arriba de unos mil pesos Un quinientos ¿Cuáles son los métodos Para la siembra? Pues aquí utilizan Una vara así larga No muy gruesa con punta Se llama speque Y esa va haciendo un hoyo Y ahí va depositando las semillas ¿Y aproximadamente en qué tiempo nace la planta? En unos seis o siete días más ¿Seis o siete días? Ajá ¿Cuáles son los fertilizantes Para que se conserve limpia su planta Limpia de plagas? Son varios Aquí puedes utilizar el sulfato de mono Ya para las plagas insecticidas Eso sí, pero pues en los materiales fertilizantes puedes preguntar ¿Y eso es lo que ayuda a que su planta se degue adecuadamente? Pues más o menos Que esté controlada Que no te pegue una pega Ajá Y en qué tiempo se da el producto Y en qué tiempo se cosecha Pues en unos cuatro meses En máximo unos cuatro meses Es la temporal Hay otra que se da en Las demás en seis meses Ajá Seis meses Pero la de ahorita Esta siembra que salió Es de cuatro meses Y por ejemplo En este producto ¿Cuáles son las ganancias que obtiene? Pues son Pues le vendo el maíz Lo desgranamos aquí Con una desgranadora Pues se vende el maíz para los molinos Para la masa y así Y también se puede vender Se vende la hoja Que es la que se exporta para vender Para hacer tamales y así Ajá Lo puede vender en distintas partes, ¿no? Sí Se puede vender en hojas y Y el maíz ¿El maíz para qué? Para los molinos de masa Ajá 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 Y más o menos ¿Cuáles son las ganancias que obtiene? Después de los gastos que también obtiene Pues este Más o menos Pues dependiendo lo que desacieres De hoy La hoja y el maíz Ajá No ¿Aproximadamente de cuánto? Pues Puedes sacar ¿No? En mil o no Si no te va bien Bueno Bueno pues eso sería todo Muchas gracias De nada